Música Un saludo cordial de nuevo en nombre de la Delegación de Familia y Vida para todos los que nos siguen en estos vídeos y aprovecho también para agradecer a los que colaboran con nosotros en el ejercicio de estos vídeos como son los medios de comunicación social de la diócesis o una familia también que nos recoge, luego este es material nos lo pone también en nuestra página una familia de Alba muy querida que nos está haciendo muchísimo servicio y luego a todos vosotros porque sé que luego lo mandáis de un lado para otro y corren estos vídeos más allá de donde nosotros tenemos previsto a todos muchas gracias bien, estamos en la cuaresma y estamos también todavía, por desgracia, en tiempo de crisis por una cosa y por otra me parece que es muy interesante hacer una reflexión acerca de la penitencia como sacramento de la alegría nos hace falta tiempo de penitencia tiempo de crisis es importante vivir este sacramento que nos llena de alegría recordamos aquel pasaje que cuenta San Lucas 15, 1, 10 los maniseos y los letrados murmuraban entre ellos ese, Jesús acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse es muy importante la conversión y el perdón de Dios es fundamental y más en tiempo de crisis y más en tiempo de cuaresma en primer lugar hemos de decir que es verdad es verdad que el sacramento de la confesión está pasando momentos de crisis es verdad Gilbert Chesterton escribía en el periódico a cierto articulista a su juicio confesar los pecados es algo morboso pues yo le contestaría que lo morboso es no confesarlos lo morboso es ocultar los pecados dejando que le corran a uno el corazón que es el estado en que viven felizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente desarrolladas ¿qué pensamos nosotros? de la confesión es evidente que el sacramento de la confesión no está de moda confesonarios vacíos experiencias negativas prejuicios ignorancia parece que todo concurre para que este tesoro esté cada vez más escondido incluso para nuestros fieles más practicantes recuerdo en Roma una celebración a la que participamos en la clausura del año santo sacerdotal 15.000 sacerdotes nos juntamos allá y Monseñor Joaquín Meissner arzobispo de Colonia dio una conferencia preciosa que titulaba conversión y misión y él decía en esa conferencia ¿cómo es posible? preguntémonos una vez más que un sacramento que evoca tan grande alegría en el cielo suscite tanta antipatía sobre la tierra esto se debe sin duda a nuestra soberbia a la constante tendencia de nuestro corazón a atrincherarse a satisfacerse a sí mismo a aislarse a cerrarse sobre sí la pérdida del sacramento de la reconciliación es la raíz de muchos males en la vida de la iglesia y en la vida de los mismos sacerdotes por tanto parece que esta situación de crisis tenemos que irla superando poco a poco y para eso lo primero es reconocer que la confesión es un tesoro es un gran regalo no olvidemos que fue Jesús mismo nada más salir del sepulcro lo primero que hizo fue instituir este sacramento de la remitencia dijo a los apóstoles recibís el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se lo retengáis le quedan retenidos Juan 10 22 y 23 pues bien estas palabras de Jesús esta institución de Jesús el día mismo de su resurrección no ha pasado desapercibido en la iglesia y la iglesia desde entonces que quizá los formatos han ido cambiando pero lo cierto es que desde entonces la iglesia ha seguido perdonando los pecados por medio de los aperdotes recordemos la fórmula que hoy tenemos en el confesonario Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén así lo hacemos quizá por el tiempo transcurrido de confesar que a lo mejor no te das cuenta y quizá en aquel momento tampoco captas bien el sentido de estas frases pero en realidad es una belleza lo que se dice de parte de Dios yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia dice expresamente la grandeza la grandeza de este sacramento hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia por así decir otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado el penitente perdonado se reconcilia primero consigo mismo en el fondo más propio de su propio ser en el que se recupera la propia verdad interior pero a la vez se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo se reconcilia con la iglesia y se reconcilia con toda la creación por tanto no hay método de unidad más importante que la confesión porque nos ponen reconciliación permanente con todos incluso con nosotros mismos que a veces es donde está el problema primero por tanto es preocupante lo que provoca que el cielo tenga tanta alegría y a nosotros en cambio nos deje indiferentes pues que pasa es que es que es que no lo entendemos en el caso de los que han abandonado la confesión la cosa es clara lo que no se practica no se conoce y al fin pues no se ama y al fin se abandona o sea eso es evidente pero otra cosa es la crisis entre los que aún practican o seguimos confesándonos porque experimentamos esa frialdad ¿será acaso que no nos confesamos bien? pues seguramente hemos de reconocer sinceramente que la confesión no es un sacramento fácil y la reforma del ritual no ha salvado todas las dudas y todas las desilusiones que teníamos por tanto en este momento en que queremos que resplandezca de nuevo el sacramento tenemos que poner sobre la mesa las cinco partes en que en realidad se compone el sacramento de la penitencia y que lo estudiábamos en el catecismo antiguo pero que hoy también la iglesia sigue enseñando porque entre esas cinco maneras de complementarse el perdón de Dios existe verdaderamente lo que llamamos un acto humano pleno vamos a verlo porque puede ser interesante y curioso en primer lugar decimos que hay que hacer examen de conciencia bien ahí ponemos en marcha el primer motor que la persona ha de hacer funcionar para ser persona que es la inteligencia en ese primer momento la inteligencia tiene que ser capaz de ver con claridad donde está el bien y donde está el mal es necesario ver la vida pasada y ponerla en contraste con la palabra de Dios esta es una clave fundamental porque no se trata de hacer el examen de conciencia simplemente diciendo a ver que me parece a mi a ver si estoy conforme con la opinión pública no 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 la luz es la palabra de Dios por eso una buena confesión tiene que partir de un texto bíblico es decir tengo que buscar la luz en la palabra de Dios y entonces resulta que cada confesión que yo hago si parto de un texto bíblico diferente mis confesiones serán cada vez diversas no acabará pasando eso que decimos a veces bueno es que yo siempre tengo que decir lo mismo no no tienes que decir lo mismo si tú te abandonas únicamente a tus criterios pero si es la palabra de Dios la que te marca el camino pues realmente ahí se acabaron las confesiones rutinarias la palabra de Dios te ayudará para que ninguna confesión sea igual a la anterior vas desvelando el misterio de tu vida a la luz de la palabra de Dios la inteligencia ¿cuál es el segundo motor que hay que poner en marcha para el acto humano? ante la inteligencia está la afectividad los sentimientos un buen examen de conciencia desvela cada vez más la torpeza del pecado y reconoce la enorme desgracia que supone romper con Dios y con los hermanos y con la creación e incluso consigo mismo porque estos son los efectos del pecado y cómo no lo vamos a sentir y cómo no vamos a sentir dolor porque todo eso lo estamos haciendo mal a ver si a nosotros también se nos tiene que aplicar aquel texto Mateo 11 16 19 os hemos tocado la flauta y no habéis bailado hemos tocado cantos fúnebres y no os habéis entristecido claro si las ideas quedan desamparadas del sentimiento ya estamos torpedeando el resto de la confesión todo se enfría no eres ni blanco ni negro ni frío ni caliente ¿de qué te vas a arrepentir? pero si lo haces bien y si el sentimiento realmente te hace doler de tus propios pecados el tercer paso es poner en movimiento el otro motor fundamental por el cual ser humano lo es que es la voluntad inteligencia sentimiento libertad y ahí está lo que llamamos el propósito de la enmienda yo me preguntaré ¿qué he de hacer? si realmente me está doliendo lo que no he hecho bien la palabra de Dios me ilumina también este tercer momento porque no se trata de hacer mi voluntad sino la voluntad de Dios porque esta es la clave la confesión de esta manera marca un nuevo rumbo a la vida si como suele ocurrir el plan de Dios es superior a mis fuerzas el Espíritu Santo realmente me va a ayudar y entonces en cada confesión voy a apuntalar en mi vida dos cuestiones verdaderamente fundamentales la conversión y la vocación la conversión ¿por qué? porque mi vida tendrá que ir cambiando mi voluntad me hará ir cambiando en conformidad con lo que la mente me ha hecho ver y el sentimiento me ha hecho sentir y por tanto yo como Santa Teresa llegará a una ocasión de conversión en que tome la determinada determinación de cambiar porque es que si no por mucho que me confiese nunca llegará el momento de tomar la determinada determinación de cambiar y seguiré siendo siempre el mismo y eso por una parte pero por otra parte el propósito de la enmienda me hará descubrir la vocación a la cual Dios me está llamando y que normalmente si no lo pongo realmente en una situación realmente fuerte con la palabra de Dios por delante y mi sentimiento entonces mi voluntad no podrá actuar y entonces ¿dónde vas Vicente? pues ¿dónde va la gente? ¿y tu vocación específica? ¿y lo que Dios te pide? no lo reconozco no me doy cuenta por tanto el propósito de la enmienda es fundamental en toda buena confesión pero ahí termina todo no, no todavía no inteligencia sentimiento voluntad y después ¿qué me pide el cuerpo? el cuerpo me pide entrar en el juego porque todo esto primero lo puedo hacer simplemente en mi corazón en mi interioridad en mi sentimiento algunos dicen bueno yo es que con Dios me confieso no pero el sacramento no es eso el sacramento te lleva a dar un paso nuevo que es acercarte al confesor ¿y eso qué ventaja tiene? bueno a mí me gusta mucho decir que es que la confesión es algo así como una especie de audiencia privada que Dios me concede esto es muy bonito porque yo naturalmente cuando voy a misa Dios me habla claro como habla a toda la asamblea pero cuando voy a confesarme yo le hablo y Él me habla de tú a tú puede que lo que Dios quiera decirme no lo diga el público ante la gran asamblea me lo quiera decir a mí yo de rodillas ante el sacerdote me pongo disponible a escuchar la voz del Señor que me ha escuchado y que quizás tenga cosas que decirme por tanto es realmente un tiempo precioso el que tengo para que realmente el Señor pueda hablarme claramente y por tanto mi cuerpo va a quedar tranquilo porque lo que llevo en el corazón lo digo y luego el perdón de Dios lo escucho ya son cosas realmente materiales pero son significativas que incluso los adentrían los psicólogos los psiquiatras como es muy importante que lo que llevamos dentro lo expresemos lo digamos esto Jesús ya lo pensó para la confesión como medio de salvación y de terapia y luego queda el último el último paso a dar que es lo que se dice cumplir la penitencia ¿por qué? pues porque el pecado realmente es algo que realmente tiene digamos dos efectos yo he robado y en primer lugar si quiero ponerme en paz tengo que ir a esa persona y decirla lo siento perdóname eso es la confesión pero con eso no concluí porque después lo que tengo que hacer es devolver el dinero que he robado eso es la penitencia bueno pues en la confesión el último paso decimos es cumplir la penitencia es decir es empezar con un signo concreto de acuerdo con el sacerdote ¿verdad? un signo mediante el cual yo comience esa reparación a superar esa situación realmente injusta que he cometido y por tanto tengo que empezar a reparar y después de la confesión incluso cumpliendo la penitencia como signo que el sacerdote me ha impuesto yo tengo que seguir haciendo otras penitencias complementarias como dice la iglesia la oración la limosna el ayuno la caridad e incluso las indulgencias que son otro medio eficaz por la cual la iglesia me ayuda a desprenderme de la penitencia que tengo que cumplir por tanto en estos cinco puntos realmente el ser humano se está manifestando en plenitud así mismo por tanto que decir al final hombre teniendo este tesoro teniendo esta posibilidad de rehacer mi propia personalidad de conquistar mi propia santidad que he de hacer confesarme los santos han tenido siempre mucho amor a la confesión vuelvo al cardenal mesner en aquella conferencia en roma no es suficiente que en nuestro trabajo pastoral queramos aportar correcciones solo a las estructuras de nuestra iglesia para poder mostrar la más atractiva no basta tenemos necesidad de un cambio del corazón de mi corazón solo un Pablo convertido pudo cambiar el mundo no un ingeniero de estructuras eclesiásticas esta llamada a mi me parece que es bien interesante que se complementa con palabras del Papa Francisco en la plaza de San Pedro el 19 de febrero de 2014 queridos amigos celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso es el abrazo de la infinita misericordia del Padre recordemos la hermosa hermosa parábola del hijo que se marchó de su casa con el dinero de la herencia y gastó todo el dinero y luego cuando ya no tenía nada decidió volver a casa no como hijo sino como siervo tenía tanta culpa y tanta vergüenza en su corazón la sorpresa fue que cuando comenzó a hablar a pedir perdón el Padre no le dejó hablar le abrazó le besó e hizo fiesta pues yo os digo cada vez que nos confesamos Dios nos abraza Dios y el cielo hacen fiesta sigamos adelante por ese camino y que Dios os bendiga y concluyo con otra frase a mí me parece muy bonita de un poeta francés que dice no hay un solo sacramento sin alegría el sacramento de la penitencia debería ser en cierto modo el más alegre de todos porque devuelve un alma a Dios debería ser un sacramento que se celebrase siempre con una fiesta queridos amigos en este tiempo de cuaresma en este tiempo de crisis no perdamos la oportunidad vayamos a confesarnos y la alegría del cielo se compartirá con nuestra propia alegría un saludo cordial y buenas tardes Cristo ten piedad de mí oh Señor ten piedad de mí Cristo ten piedad de mí oh Señor cree en mí un corazón puro yo reconozco mi culpa ten piedad de mí que ante el dolor de mi hermano no quede impasible ser hija tuya me muerda a compartir vida y paz oh Señor ten piedad de mí Cristo ten piedad de mí oh Señor ten piedad de mí